¡Suscríbete! 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 ¿Para qué? Perdóname Escúchame Fiesta super, super bien, espectacular y lo más importante estamos acá con la regla de la bachata Fiesta super, super bien, espectacular y lo más importante estamos acá con la regla de la bachata nos encontramos con un amigo con Piero Velarde, Piero coméntanos que tal el nuevo local, super espectacular pasarla bien, entre amigos, entre familia y como siempre le dije a mi primo Juan el éxito está siempre contigo no, para arriba es tragos nada más como siempre nuestro amigo Juan mostrándonos todas las cualidades, además de, bueno hoy nos está, nos ha invitado a la inauguración del nuevo local de estragos, amigos felicitarte nuevamente por el gran emprendimiento que siempre le pones mucho empeño y desde aquí como siempre te vemos, siempre está presente en este tipo de eventos bueno, primeramente como siempre en toda entrevista amiga, agradezco a Dios, agradezco a la familia que me ha dado y realmente bienvenidos nuevamente a Te Vemos que siempre está ahí de la mano con mi persona, con mi señora, con mi suera, muchas gracias a Te Vemos que siempre nos visitan, que siempre nos dan la oportunidad de dar a conocer al público tocachino no solamente al público tocachino, también al público exteriores que nos visitan, a este nuevo emprendimiento, ¿no? un lugar chiquito, pequeño, pero acogedor así es amigos, y mira que hoy hemos, bueno han venido bastantes personas que conocemos, la verdad que están muy a gusto, hemos entrevistado a alguno de ellos sí, han venido personas que son mis amigos, mis clientes que siempre están ahí visitándonos a todos los lugares que nos vayamos doy gracias a Dios, doy gracias a Dios, doy agradecido en verdad, y esto recién comienza por ahí me han dicho, por ahí me han contado que también vas a abrir un nuevo local también, pero ya de otra índole y yo te digo algo, las chicas estamos, pero renegando, ¿cuándo vas a abrir un local para las mujeres? no, bueno, muy pronto, muy pronto va a ser para los cariñosos, los cariñosos, muy pronto, muy pronto acá en tocachino también, también vamos a tener a los cariñosos acá en tocachino muy bien amigos, y nos comentan también que ya tienes acá tu barrita de tragos, tienes nuevo bartender ¿qué más nos da, nos brinda estragos ahora? bueno, estragos como siempre, vi dando lo mejor, la calidad, tenemos a nuestro nuevo bartender el día de hoy y los demás acontecimientos que vamos a tener, también a los nuevos cocineros que nos han venido, han llegado y bueno, gracias, agradecer, es verdad, agradecer la música en vivo todos los sábados y domingos la música en vivo música en vivo, estragos de peña, creo que sería los estragos de peña, sería los sábados y domingos les invito a todos los amigos, a todos que nos puedan visitar aquí en la Girón Esteban Delgado, la cuadra 5 al nuevo local de Restobar Estragos y también a la gente que nos visitan bienvenidos, bienvenidos en verdad y gracias nuevamente, mi amiga nuevamente, muchas gracias, a te vemos porque están ahí apostando a los perdedores muchas gracias